Hola, me llamo Guillermo de Puerto A y os voy a explicar el estilo de vida saludable. Para que una persona esté bien sana, tiene que tomar hidratos de carbón, como por ejemplo, pan, trigo, tostada, spaghetti, cereales. Es bueno para los desayunos, meriendas y cena. Hay que tomar también frutas y verduras, como manzana, brócoli, cereza, zanahoria y naranja. Es muy bueno para después de comer y comer. Productos lácteos, pescado y carne, como pollo, salmón, leche y queso. Es bueno tomar varias veces a la semana. Es snack dulce y salado, los han dicho, una o dos veces a la semana, para que no te baje el azúcar. Y otra cosa, es muy bueno tomar como 6 o 8 vasos de agua al día. Y es bueno hacer varios deportes, como correr, 320 de carrera a fondo, de calorías. Como natación, 280 calorías.